Cobertura especial, 14 años después, elecciones sin Hugo Chávez. Venezuela vuelve a las urnas este 14 de abril. Nicolás, yo no te voy a dejar el camino libre. Vas a tener que derrotarme con votos, porque yo voy a pelear por este país. Cuésteme lo que me cueste. Están derrotados antes de empezar la propia campaña electoral, porque nuestro pueblo, el 14 de abril, Día de Resurrección, le va a dar al comandante Chávez la más grande de las victorias. Siga el desarrollo de estas elecciones con toda la información desde nuestro Centro Internacional de Noticias. La cobertura desde el lugar de los hechos con nuestros enviados especiales Idaña Chirinos y Juan Carlos Aguirre, junto a nuestro corresponsal permanente en Caracas, Carlos Sánchez. Espere todo el análisis y opinión de los más prestigiosos pensadores, académicos y periodistas desde nuestros estudios en Washington y Nueva York. NTN 24, coberturas especiales, 24 horas sin parar. Continuamos en la noche. En los últimos cuatro días, el grupo terrorista de las FARC confirmó la llegada de seis miembros de su organización para reforzar el equipo negociador en La Habana. Entre ellos está Jorge Victoria Torres, alias Pablo Catatumbo, cabecilla del bloque occidental, y segundo miembro del secretariado de las FARC que llega a Cuba para participar en la octava ronda que iniciará el 18 de abril. El 18 de abril es el día señalado para que el gobierno colombiano y la organización terrorista de las FARC inicien la octava ronda de negociaciones en La Habana, Cuba. Nuevos actores por parte del grupo criminal se sumarán a la mesa. Uno de ellos será Pablo Catatumbo, comandante del bloque occidental que delinque en los departamentos de Valle del Cauca y el Cauca en el suroccidente de Colombia. Él está en el equipo de los principales de la delegación. Como un importante miembro del secretariado, está en las primeras líneas de la delegación nuestra. Catatumbo está vinculado con el secuestro de los 12 diputados de la Asamblea del Valle en abril del 2002 y el posterior asesinato de 11 de ellos en el 2007, según las autoridades colombianas. La Fiscalía General de Colombia asegura que Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, tiene 23 procesos activos por el nuevo sistema, cargos de terrorismo, rebelión, reclutamiento, homicidio, secuestro y narcotráfico. La Interpol emitió una circular roja en su contra por secuestro y asesinato. Además, es solicitado por el gobierno de los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Es responsable del tráfico de cocaína en los municipios de Palmira, Buga, Tuluá, Sevilla, Pradera y Florida, en el departamento del Valle. Junto al cabecilla también llegó el sábado a La Habana, Victoria Sandino Palmera, integrante del Frente 21 que delinque en el departamento del Tolima. En octubre de 2012, el ejército ofreció cerca de 200 mil dólares de recompensa por su captura. Sandino es una de las líderes de las milicias en el centro de Colombia. Los otros dos miembros del grupo terrorista que arribaron el sábado fueron Freddy González y Lucas Carvajal. Entre los guerrilleros que integran el equipo insurgente, que ha sido designado por la dirección de las FARC-EP para reforzar su delegación de paz, se encuentran Victoria Sandino Palmera, Freddy González y Lucas Carvajal, entre otros. Apenas este martes, a través de este comunicado, la organización criminal reveló la identidad de las otras dos personas que agregará a los diálogos de paz. Arribaron ayer a las 17.30 al aeropuerto José Martí, Laura Villa y Sergio Ibáñez, combatientes del bloque comandante Jorge Briceño, como refuerzo a la delegación de paz de las FARC-EP en La Habana, Cuba. En Bogotá, Colombia, expresidente Ernesto Samper. Los grandes críticos de este proceso dicen que, por ejemplo, el despeje para que estos negociadores puedan viajar a Cuba, un despeje temporal o el no exigir el cese unilateral del fuego a las FARC, son ciertas concesiones que estaría dando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos de cara a una eventual reelección, a una eventual aspiración. ¿Es peligroso que en medio de una pre-campaña política se esté adelantando la negociación de la paz? En absoluto. Yo no me explico por qué el país no entiende claramente el mensaje que enviaron hoy los miles de colombianos que marcharon en favor de una salida pacífica del conflicto armado. Es que a partir de hoy es claro los dos caminos que tiene este país para salir de la violencia. O la profundización de la guerra que proponen algunos sectores, de manera a mi juicio, irresponsable y fanática. O la búsqueda de unos acuerdos que permitan, por la vía de la negociación política, que este país salga de la noche oscura a la violencia. De tal manera que los diálogos de La Habana, y esto sí lo deben entender claramente las FARC, podría ser la última oportunidad para que este país buscara una salida no violenta al conflicto que vivimos desde hace 50 años. Y por eso tenemos que tener fe en el proceso que se está surtiendo en La Habana. Pero sin impunidad, expresidente, y con reparación a las víctimas. Por supuesto que sí. Lo que digo es que además de leer los prontuarios de las personas que están participando, pensemos en los beneficios que tendría para este país que no estuvieran volando campesinos a razón de dos por día con las minas antipersonas, de que no estuvieran siendo sacrificados los niños indígenas en el Cauca, de que no estuvieran resultando perseguidas las personas que fueron masacradas por los paramilitares. Es que aquí de lo que se trata es de que el país entienda que la paz es mucho más rentable que la guerra. Porque cuando nosotros dejemos de invertir, lo que estamos invirtiendo en la guerra, como lo han señalado los mismos altos mandos, vamos a encontrar los recursos para la educación, para la salud. Es un cambio de chip el que necesitamos hacer en Colombia para pensar en función de paz y no en función de guerra. Quiero agradecerle mucho, expresidente de Colombia, Ernesto Samper, por habernos atendido desde Bogotá, en Colombia. Muy amable. Con mucho gusto. Termino con usted, fiscal Eduardo Montalegre, en nuestros estudios. ¿Está amarrada la paz a una eventual reelección o una eventual reelección a la paz? Mire, yo quiero señalar que estos diálogos con las FARC se iniciaron recién que se posesionó al presidente Santos. Inmediatamente se posesionó una de las banderas del presidente Santos en ese momento fue impulsar un proceso de paz. Es decir, este proceso no arranca el año pasado. Este es un proceso que lleva muchos meses de gestación antes de cualquier coyuntura electoral. Entonces, yo no creo que pueda ligarse este proceso de paz con una eventual reelección, si es que el presidente Santos aspira a postular su nombre para un segundo mandato. El proceso empezó hace muchos meses. Yo creo que aquí los colombianos venimos hablando de procesos de paz desde hace 20 años y siempre todos estos procesos de paz han coincidido con coyunturas políticas electorales muy importantes. El presidente Álvaro Uribe ganó las elecciones en medio del fracaso del proceso de paz con el Caguán. El presidente Pastrana ganó las elecciones frente a Serpa con una famosa foto de Tirofijo y Víctor G. Ricardo donde las FARC le mandaron un mensaje al país de que querían entrar en un marco de negociación. Luego, todos los procesos de paz en el país han estado vinculados a procesos electorales. Entonces, creo que no es el momento para que nos rasguemos las vestiduras y se aproveche en forma oportunista el hecho de que el próximo año estaremos frente a unas elecciones con este proceso tan importante para el país. Yo creo que por encima de las mezquindades políticas y los intereses menores de la politiquería en este país está un interés superior como es el de la paz. Señor Eduardo Montalegre, fiscal general de Colombia, gracias por habernos acompañado en la noche. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Muy amable. Y a todos nuestros televidentes los invito a que nos sigan enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter, arroba ntn24, también arroba segurizati ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Que pasen buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias!